de los BAFTA del dos mil veintidós. Bien, y es momento de conectarnos a esta hora con mi compañera Pablo Cruz, porque se encuentra en el concurso nacional del chef joven que se va a escoger. Pablo, por favor, cuéntenos quién está concursando y cuál es el ambiente que se vive a esta hora en la competencia. Hola, Mafe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, un ambiente de alegría, de delicia, de sabrosura, con mucha gastronomía porque a esta hora los estudiantes de la Universidad ESI y junto al HND ROTIC están eligiendo a un concursante colombiano, uno solo que nos va a representar a los colombianos en el exterior. Aquí está conmigo la profesora Francia Barona, quien nos va a decir qué características necesita este chef colombiano para representarnos en este concurso internacional de chef joven. Primero, buenas tardes, necesita ser un joven de menos de veintisiete años, estar asociado a la cadena de la restauración de Colombia, de restaurantes. En este momento estamos en la Universidad ESI donde prestan las instalaciones y somos como una cofradía y una hermandad. Aquí va a haber un participante que va a ser el ganador, del cual va a concursar por Colombia y luego va a participar a nivel internacional. Sí, profe, aquí vi unos platos servidos. Vemos un plato fuerte, una entrada y un postre. ¿Cuál es el nivel de exigencia, profe, rápidamente? El nivel de exigencia tiene que ser, son en cocina y también con en la zona de jurados. Entonces, se juzga toda la técnica, sobre todo francesa, de los platillos, todo lo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía, técnicas, formas de emplatado, temperatura, todo se juzga. Claro que sí, porque es que definitivamente, qué bueno, ustedes lleven el talento nacional al exterior. ¿Cuándo se sabe quién gana? Yo creo que entre las cuatro, cuatro y media pueden entrar en todas nuestras redes de la Universidad EXI y ahí nos vamos a dar cuenta de quién es nuestro próximo representante para que vaya a no sé qué país, todavía no nos lo han dicho, a poder representarnos. Ojalá sea de Bogotá, el concursante, ¿quién quita? Estamos en Bogotá, Cali, Bucaramanga, pero... Estos fueron catorce los que se convocaron, catorce participaron. Pues gracias, profesora. Qué bueno, y más tarde nos darán la noticia a ver quién ganó. Por ahora me despido desde acá, del norte de Bogotá, de la Universidad ESI, continúe ustedes con más City Noticias del Mediodía. Ahorita muchísimas gracias y hasta aquí City Noticias del Mediodía.